buenas que hay estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas le toca hoy el turno al yogur batido sueltés cero azúcar de lima limón por eso se llama sueltés duo porque suele mezclar dos frutas vemos ahí los ingredientes limón y lima leche pasteurizada y todo lo que debe de llevar un yogur líquido vamos a hacerlo bien tiene un olor intenso a como a yogur yogur de limón vamos allá pues si tiene un sabor bastante ácido en el que notas el sabor a limón a yogur de limón y luego en el toque final te deja ese regustillo a lima así que si os va los sabores ácidos lo vais a disfrutar ahí va eso